Poesía. Poemas, versos y rimas. El poema es un tipo de texto oral escrito generalmente en verso. En los poemas se utiliza el lenguaje de un modo especial. Verso. Es el conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Al conjunto de versos se le llama estrofa. La rima. Es la repetición de sonidos desde la última sílaba acentuada. Tenemos aquí el ejemplo de un poema de Antonio Machado. Hubo una selva y un nido, y en ese nido un jilguero, que alegre y estremecido, tras un ensueño querido, cruzó por el mundo entero. Si os fijáis, el primer verso acaba en ido y rima con el tercer verso, que también acaba en ido. Y a su vez el segundo y el quinto riman jilguero con entero. Aquí podemos ver estas rimas. El arte en los versos. Arte menor. Son versos de ocho sílabas o menos. Ejemplo, febrero carnavalero. Fe, bre, ro, car, na, ba, le, ro. Ocho sílabas. Arte mayor. Son versos de más de ocho sílabas. Ejemplo, que alegre y estremecido. Que, a, le, gre, i, es, tre, me, ci, do, once. Y por último este poema. En medio del puerto, con velas y flores, navega un velero de muchos colores. Diviso a una niña, sentada en la popa. Su cara es de lino, de fresa su boca. Por más que la miro y sigo mirando, no sé si sus ojos son verdes o pardos. Antonio García Tejeiro. Aquí podemos comprobar la rima. Puerto con velero. Flores con colores. También podemos ver un ejemplo de verso. Centada en la popa. Y también vemos las estrofas. En este caso este poema tiene tres estrofas.